Y ya de por sí en la escuela había muchos millonarios, güey. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí vas a una escuela fresa, güey? Sí, sí, iba muy fresa la escuela, güey. O sea, no era una escuela como de mis reyes. En realidad era más como de pura gente que trabajaba en empresas que... O sea, puro expatriados. De que el vato que trabaja en Volkswagen, el que trajeron por la embajada de no sé qué. Entonces, éramos como un 20%, 30% mexicano y el otro 70% coreanos, güey. Y gringos, ingleses, australianos, de todos pinches lados, güey. ¿Tuviste morrilla de otra nacionalidad ahí, güey? Todas. ¿Sí, güey? Todas, güey. No mames, ¿con qué morazo tuviste? Sí, una inglesa, una venezolana, una mitad americana, mitad brasileña. No mames, ya divenga de regresarte el pito, güey. Sí, sí. ¿Qué hola haces, abandita? ¿Qué tranza? Bienvenidos a un tour gastronómico más. Hoy tenemos un invitazo a mi compita Ricardo Pérez, chingado. ¿Qué tranza? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos patrón? ¿Todo bien? ¿Qué tranza? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos, patrón? ¿Todo bien? ¿Qué chido? ¿Qué hola haces? ¿Qué hola haces? ¿Estás contento? ¿Ya me tocó? ¿Ya fue mi episodio? ¿Ah, qué chido, güey? ¿Viene con hambrecita, güey? Ah, güey, haces lo correcto, carnal. ¿Eres muy de metro? ¿Desde cuándo no usas el metro? No, ya no lo usó hace rato, la neta. ¿Cómo? ¿Hace cuántos años? Pues, desde que me mudé de Atizapán, sobre todo lo usaba cuando yo vivía en Atizapán y me lanzaba al centro. ¿El de cuatro caminos? Exacto, era agarrar combi a cuatro caminos y de cuatro caminos ya está el Zócalo, güey. En esta misma línea, güey, del Azul, donde estamos en Revolución, hoy estamos aquí en Revolución y vamos a buscar la tragadera. Se traga bien bonito siempre afuera del metro, güey. Siempre. Entonces, si tengas algún negocio favorito en alguna estación que digas, este es el chido, aquí siempre llego a comer o de pronto le caigas. Híjole, güey, no sé si tenga algún favorito. Yo, la neta, soy muy de pambazo y el pambazo creo que queda bueno en casi todos lados. Mientras no sea muy pobretón en chorizo, ¿no? Hay veces que dicen que tomame, güey, 98% papa, hijo de tu puta madre, güey. Sí, píntalo tantito. Pero creo que el pambazo, mientras sea en la calle, queda bueno. El problema es cuando te lo quieren servir en un restaurante. Con cubiertos de nada. Nunca, nunca van a obtener ese saborcito callejero que... Eso que dices es cierto, güey. Pocas veces decepciona la comida que venden en la calle, va, muy pocas veces, güey. Igual algo te cae. ¿Tú eres de que como fragilón de la panza, güey, si comes algo en la calle? No, la neta, no. Sobre todo porque casi toda la vida comí en la calle. Mi papá toda la vida se dedicó a la construcción y yo lo acompañaba desde morro. Entonces, pues siempre fue de lo que pase. Muchas veces es lo que llegue a la obra o casi siempre en donde hay obra, pues hay dos, tres, dos, tres puestos de algo. ¿Ibas tú a la obra o que ibas con tu jefe a la obra, güey? Sí, yo toda la vida. O sea, de ahí es de donde dentro de mi mundo tan fresa tengo poquito barrio. Ah, huevo de comer. De que yo siempre estaba en construcciones, güey. Ah, huevo. Y no, y los maestros, es un desmadre bien cabrón, güey. La reta de maestro contra maestro, la jugué muchas veces, güey. Ah, huevo, güey. Entonces, creo que más que nada de ahí vino el gusto por la comida de la calle. Y del taco nunca, de verdad nunca me ha gustado de restaurante. Sí, yo sigo tampoco. Mi taco favorito, pues digo, yo soy de Atizapán, en Arboledas, los tacos del Güero, al lado de su mesa. Sí, visto que sucesis. Sí, güey. Reco y todo el tiempo, güey. Hasta los del Güero como que se sacan de pedo de, ¿a qué viene este pendejo? Si además ya vive hasta casa de la bebé. Ah, huevo, es que siempre hay unos tacos que te hacen recorrer kilómetros, güey. Esos son. Por ir a esos tacos. Esos son, güey, por allá vive mi jefe y voy más a los tacos que a ver a mi jefe. Perdón, papá, tú lo sabes. Pero primero a los tacos, güey. Primero a los tacos, jefe, ahí se encuentran. Entonces, vamos a darle, papi. ¿Qué te antoja primero? Vamos a buscar un pan pasa, huevo. Pero primero, ¿qué te antoja, güey? Pues aquí tienen taco de bastonía. Tiene más esa costilla, cuerito, chamorro, mucha oreja, surtida. Mi gente, les interrumpo este videazo para invitarlos a los próximos shows que vamos a tener. Primero vamos a estar en Guadalajara, Jalisco, el próximo 22 de julio. Es la fecha más cercana que tenemos, el show más grande que vamos a presentar en esta gira nacional. Ahí los quiero ver, bandita. Si quieren asistir, aquí en la descripción está el link para que le piquen y compren sus boletazos. Ahí nos vemos, mi gente, quedan pocos lugares. Y el domingo 24 nos vamos a ir a Morelia. Domingo 24 de julio vamos a estar en el lugar Café del Olmo, donde ya hemos ido, ya hemos llenado ese lugar. Quiero que lo volvamos a llenar ahí, bandita. Nos vemos ahí en Morelia, Michoacán. 24 de julio, mi mai. Y en agosto, lo que nos espera, padrino. Fíjense, vamos a ir a Ciudad Juárez, Chihuahua, Pueblita la Bella, Oaxaca, Cuernavaca, mi mai. Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey. Nueve fechotas vamos a tener en agosto. Se van a poner de pocas pulgas. Todos los links se los dejamos aquí en la descripción para que nos acompañen en estos shows con certificado de humildad. Y ahí en Monterrey se va a poner bien perro porque va a hacer show al estilo Reggio Misantos. Vamos a ponerle acá a DJ, musiquita, dos, tres chistecitos. No se lo pierdan. Ahí nos vemos en toda la gira nacional. Y ahora sí, a seguirnos rifando este tour gastronómico con el profe Ricardo Pérez, mi mai. Vámonos. Yo uno de costillita con cuero, por favor, carnal. Claro que sí, ¿cómo no? Yo uno igual, de costillita también, por favor. Vamos a poner cebolla, cilantro, estatitos, todo. Con todo, carnal. Yo solito. Yo sí, yo sí sin verdura, por favor. Pura carne. Fíjate que yo sí, eso sí, toda la vida. Nunca le he hecho a veces la tinta de suave. Y yo sé que el 90% de México siempre ha pensado, no mames este pendejo. Pero es que yo siento que hay un punto en el que si le echas cebolla y mucha cebolla y cilantro a un taco, te puedes ya confundir entre uno y otro. O sea, ya no sabes. Es que todos llevan cilantro y cebolla. Esta mamada de como, os das cuenta, yo nunca he sido fan de pedir, por ejemplo, el cirlón. Estas mamadas que es como de, güey, sabe idéntico al bistec. Y sobre todo si le pones encima la cebolla y el cilantro, ¿cuál es la puta diferencia, güey? Ni te ibas a dar cuenta, güey. Ya que sea de perro si le voy a echar todo. Ya, güey, si no vas a descansar con el cilantro y ya que sea de cualquier carne, ¿no, güey? Muchas gracias. Gracias, apito. Gracias. Vamos a prepararnos los mismas. Yo soy como la señora de mi rancho a tu cocina, güey. Poquita sal, chingue su madre, güey. ¿Qué tal el taquito, mi rico? Muy bueno, güey. Muy bueno. Como para arrancar. ¿Arrancamos con el pecho, no, güey? Ya abrió el estómago, sí. Me pareció un buen taco con que arrancar. Esta coquita es la que posiblemente me llene. Eso luego peco mucho. Peco mucho de... Siempre acompañar a tu coca. Siempre, siempre. O boing de mango. Son las únicas dos opciones para mí. Coca-Cola o boing de mango. No existe otra cosa. No existe otra cosa. Aparte de ir shopping aquí, güey. Ah, claro. Ya vi. No, tacos de nada. Tacones ya se ven bien. Como que se corrió un maratón con él. Pero justo de ahí es de donde te agarras siempre para la negociación. Siempre tienes que buscarle todos los defectos a lo que te estás comprando para decirle, güey, pero si parece que una señora corrió un maratón con él. Todo lo que acabas de pensar se lo dices en ese momento. Bueno, está bien, 30. Ya llévatelo, güey. Ya emputado. Ya, nomás tómate la foto y llévatelo. Güey, yo pensé que este programa ya no era grabable. Yo hubiera pensado que ya para este entonces ya no te dejaban grabar. Sí, nos dejan la bandita. Sí, no, hasta eso. La banda muy chida como que sabe esperarse hasta qué momento. Sí pensé que ya era ingrabable este programa por lo popular que es. Ah, gracias, papi. Sí soy regateador de toda la vida, toda la vida. Igual por mi jefe. Es que yo soy, yo lo que, lo, lo. ¿El barrio de tu jefe? Sí, 100%. O sea, sí, mi mamá, mi mamá es una señora chaparrita, blanquita, fresita. Es muy fresita, güey. ¿Ah, sí, güey? Ajá. Y... Sobre todo era en el bazar, yo como vivía en el norte, en el bazar de Lomas Verdes y antes también íbamos mucho al de Perinorte, que ese fue el que cerraron, el que llegaron así, helicópteros, patrullas, todos, acá toda la piratería y todas las mamás que vendían ahí. Porque pues en el bazar de Lomas Verdes, el que todavía existe, te puedes tatuar, puedes comprar mota sintética, güey. ¿Ah, sí, güey? Que es como marihuana, pero según legal, pero eso sí te hace daño, gente, güey, te hace un daño muy culero. Todo lo que había en el bazar de Lomas Verdes se probó, se negoció, se regateó y sobre todo mi jefe siempre me decía como que el rollo de no regatear era muy pendejo porque es como por un pedo de pena, de no mames que por pena vas a pagar más por cosas que podrían no costar eso, güey. Siempre te puedes bajar o no, o sea, si compras algo mal hasta 10 pesitos, güey, con algo ya es una ganancia. Se siente rico, güey, se siente rico saber que no pagaste, no pagaste, o sea, que no caíste como pendejo luego, luego, güey, que tantito le hiciste de pedo. Y si realmente estás, yo siento, en algo que sí es de regatear, no te van a dar el precio final hasta que no te vean la espalda. Ah, güey. Hasta que no te vean la espalda ya de repente gritan un 40. Oh, bueno, está bien, por 40, sí. Si no te vieron la espalda, no te dieron su mejor precio, güey. Sí, es la técnica chida. 100%. Ah, güey, voy acá. Hasta te vas lentillo de lo que te gritan. Ah, bueno, está bien, está bien. Justo es esa, güey. A ver qué podemos hacer por allá. Órale, a ver qué nos chingamos. Ya la señora abandonó el repuesto de hot dogs y ya nada más puso anillos, así a la vez. Exactamente, güey. Me encanta cuando le encuentran otra vertiente a los negocios, ¿no? Que de repente el de los zapatos dice, oye, y espiro papas. Zapatos y espiro papas. Sí, güey, güey. Eh, pues nos podemos pedir un taquito de guisada, una torta, güey. De guisada, echarle uno de guisada, dentro, dentro. Este, ¿de qué es que pasa? Este que se ve aquí el primerito. Este es el árbol. A ver, échame uno de esos, hermanita, por favor. Dos, por favor. Dos, dos, uno y uno. Yo aquí me conozco. ¿A cuál? Y nos dice a él. Tú te embarazaste a mi hermana y te fuiste, hijo de tu puta madre. Acá me va buscando, cabrón. La última vez me sentí bien pinche rockstar, güey. ¿Por qué? Porque fui y ya no había de bistec con papa. Y entonces yo ya me estaba a punto de ir resignado y ya nada más me dicen, güey, ¡eh, cotorro! Y dije, ya me dijo cotorro uno de los tacos, güey. Ese día saboreé la fama, güey. Nada, nada de que, o sea, gracias por el mural, al carnal que hubiese en Mérida, pero si realmente me sentí famoso un día, güey. Güey, te tardaste dos días en ese mural con un taco de bistec, y me quedé nada más contento de saludos del compadre. Ese día me sentí como rockstar, güey. No mames, güey. Porque pues ahí siempre fue de regla que si ya no hay bistec, ya no hay bistec, y dejas de estar chingando, cabrón. Y ese día para mí sí hubo bistec. O sea, ya le habían puesto, digo, su cinta de aislar, ya saben, ¿no? Que siempre le tachan ahí lo que no hay. Y me dice, te voy a sacar unos bistec. No, no te pases de verga, güey. Sí, salió una lagrimita, ¿no? Sí, güey, no mames, güey. Ya había vivido un auditorio nacional, sí, güey. Y eso me conmovió muchísimo más, güey. Ah, güey, güey. Como que hay ciertas cosas que en un país como este se sienten mucho más pesadas, güey. A ti no se te hace que te emocionó más ver tu primer barda pintada, güey. No, no mames. Que salieron en un comercial de Comedicentra o una cosa así. Sí, sí, güey. No, mames, una barra pintada. No, la barra se tropea. Eso sí emociona. Y luego era que pintamos ahí en el barrio, ahí atrás donde vive mi jefa, ahí pintamos una. No, no mames, güey. Cuando paso, güey, siento bien bonito, güey. Sí, como que se me enchina la piel acá, güey. Bien, cabrón. Qué chido, güey. Es otro pedazo de las barditas. Sí, como son como detallitos que uno valora como es más que... ¿Qué tal es tu cosa, no? Ahí, güey. Bien servidos los tacones, mira, mi saco. Fíjate que hasta me espanté de a ver si llegamos al pambazo, güey, porque... Bueno, de que conseguimos ahí un pambazo, lo conseguimos, eh, para que se vaya con... Lo que pasa es que está grande, güey. Tortas con otros nombres, ¿no? Como la Lorena Herrera. Esa bien verga, güey. La Tatiana, ¿no? Claro, la Kentucky con cuca, claro que sí, para no meterse en pedos. La Kentucky, güey. ¿Sieres de tortitas, güey, de pronto? ¿Cilentras esas? Me late más el taco, la neta, güey, pero la torta de milanesa sobre todo, güey. O, ¿sabes qué? En mi escuela preparaban una torta cubana muy pasada. Esa era la de millonario en mi escuela. Ah, güey. Y ya de por sí en la escuela había muchos millonarios, güey. ¿Sí? ¿Sí era una escuela fresa, güey? Sí, sí, era muy fresa la escuela, güey. O sea, no era una escuela como de mis reyes. En realidad era más como de pura gente que trabajaba en empresas que... O sea, puros expatriados. De que el vato que trabaja en Volkswagen, el que trajeron por la embajada de no sé qué. Entonces, éramos como un 20%, 30% mexicano y el otro 70% coreanos, güey. Y gringos, ingleses, australianos, de todos pinches lados, güey. ¿Tuviste morrilla de otra nacionalidad ahí, güey? Todas. ¿Sí, güey? Todas, güey. No mames, ¿con qué morazo tuviste? Sí, una inglesa, una venezolana, una mitad americana, mitad brasileña. No mames, ya dios ganas de besarte el pito, güey. Sí, no, claro, güey. Varias naciones, güey. O sea, no estaba rodeado yo de banda como que... ¿Sabes? El Mirre, ¿no? Esta banda que todos los días vive el privilegio máximo, sino como que era el privilegio escolar. Ajá. Más que el pedo de... O sea, nunca había alguien en mi escuela en un fin de semana gastarse más de 500 varos, ¿sabes? Claro, claro. Que en la escuela sí había de que no mames, güey, 8000 varos en el Antony, no, o sea, esa parte de como despilfarrar el varo jamás la viví, pero sí era una escuela... Hasta ahorita ya, hasta ahorita ya está. Hasta ahorita ya está. Hasta ahorita ya está. Ya, 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 ya. Ya, ya que te partiste la madre, güey. Todos los tenis que no se quisiera comprar en mi casa ya me los compré. Sí, a huevo, a huevo. Sí, como que sí tenemos algo guardado de cuando empezamos a ganar una lanilla, güey. Como que sobre eso que anhelabas de morro, sobre eso te vas, güey, ¿no? Totalmente. Al igual la ropa, güey. Yo cada que puedo comprar ropa porque desde morro, yo si diario pudiera comprarme ropa, güey, de morro, yo soñaba eso, güey, diario, ir a comprarme ropa, güey. Y el día que cae una lanilla, pues ya cuando puedo, güey, me armó algo, una prendita, güey. Tú con los tenis, güey. Ahorita pasas por la tienda y estás tú en la publicidad, cabrón. No mames, güey, no mames, güey, otro pedo, güey. ¿Vien ahí, Reebok? Otro pedo, güey. Otro pedo, güey. ¿Qué te sintió eso, güey? Güey, es bien bonito, güey. O sea, nunca me imaginé. ¿Cuánta gente no te ha dicho de no mames, tenés la publicidad de Reebok? Ajá, güey, me mandan un chingo las fotos, güey, de Liverpool, güey, en dos, tres plazas, güey. No, me siento bien verga, güey, la verdad, güey. Plazas de las que te corrieron, no, güey, de no mames, güey. De las que antes te revisaban los culeros, güey. Mira, emperroso, tú estás mal, güey. Soy ese, güey. Sí, al chile sí, güey. Qué verga está eso, güey. No, sí, muchas gracias. El profe fue en los primeritos, en luego, luego, felicitarme acá. Me dijo nada más, me dio un chingo de gusto. Ah, me dio mucho gusto, güey, qué chido. Sí, el profe siempre anda al pendiente, güey, qué chido, güey. Nomás, se me cumplió, se me cumplió mi pampasito. Ahí está esperándonos. Bien, güey, nomás. Vamos a darle aquí a ver qué. Hasta parece que lo pagamos, ¿no? Que es una mención pagada. Nosotros trajimos nuestro bolillo. Sí, ahí están los dos asientos, güey. Todavía es limpiecito, güey. Qué huevo. Perfectamente puestos acá pambazos. Se ve muy bien, güey. Un pollo, chicharrón y papa con chorizo. Yo soy de papa con chorizo. Para mí el pambazo es papa con chorizo. Yo nunca lo pido de pollo ni de alguna otra cosa, güey. Sí, también de papa con chorizo. Y como dices, esto tiene su buena cantidad de longaniza, güey. Exactamente. Qué buena cantidad. Un trocito de adeveras. Llegamos. No polvo de longaniza, que luego le ponen. Sí, un trozo de champú de polvito, pero esto está bien. Llegamos al lugar indicado, manita. Acompáñanos a charlar. Uuuh, qué rico, güey. Está chido, ¿eh? Mame. Quiero que ya para tener la experiencia completa, profe, hay que conseguir el buen de magos. Ah, es que ya este güey ya también quiere que me mude a su canal, ya para cerrar, chingón. Sí, nos vamos a conseguir eso, güey. Venga. Vamos y venimos. Bueno, su fandom, güey, cuando ustedes tienen un logro lo sienten muy bellos esos güeyes, ¿no? Como a huevo, como cuando gana la selección, mi madre. Exactamente, güey. Lo hicimos, güey, lo logramos, ganamos, ¿no? Llenamos tres auditorios, llenamos acá. Tú no llenaste nada, cabrón, me he aplastado, nada. No, sí, lo sientes muy así, güey, güey. Exacto, sí, sí les da gusto, güey. O sea, hasta cuando es para un show al que no van a ir o al que no pueden, güey, que dicen qué chido ver que lo estén dando, güey. La huevo, qué problema. Eso, eso, la neta, se siente bien verga. Y pues el pedo de que, pues como comediante sí, nos dimos cuenta que el contenido era por dónde, güey, ¿no? O sea, tantos años lo platicábamos fuera de cámara, muchos años los comediantes solamente estábamos valiendo verga en el mismo bar de siempre, esperando una llamada de Comedy Central. Para que te vieran, te siguieran cuatro personas nuevas, güey. Exacto, güey. Y no se trataba de qué canal me va a poner ahí, sino más bien cómo encuentro yo a mi gente, güey, y las plataformas era cómo. Entonces, bien verga que llegues a un lugar y a veces nos pasa que hasta de repente una persona trae un audífono puesto y nos enseña así. ¡Ah, qué chido! Eso también se siente bien verga, ¿no? Claro, güey. No, no, de verdad que desde que me sacaron bistec en los tacos del güero, mi vida es otra, güey. Me parece que un putero en TikTok, cosas de ustedes, machín, güey. Que no hacemos ni nosotros. Ah, güey. Es otra cosa que te digo que es bien verga y lo hacen cotorros que sí saben usar TikTok porque saben que nosotros no sabemos usar esos clips, güey. Clips cotorros y cotorros, quién sabe qué verga y en qué momentos cotorros y suben un chingo de cosas que la gente lo ve también bien cabrón, güey. Simón, güey. Y ahí también aparecen varias cosas que, por eso te decían lo de la cercanía con la gente, güey, porque ustedes de pronto le echan la mano a la banda, ¿no? Como que, güey, necesito esto de, ah, no puedo pagar mi carrera, güey, háganme paro con esto y ustedes le brincan. Para mí, para mí es regla de vida que si la vida te está tirando buena onda hay que tirarle buena onda a la vida. Y chido. O sea, no nada más esperarte a que la vida te trate bien para que te pongas a tratar bien. A veces el ser chido con otra banda es lo que jala que lleguen cosas chidas. Yo soy muy creyente de eso, hay quienes no, pero creo que para un güey que no cree en Dios de las cosas en las que más más crees, en el pedo de que sí, sí, cuando haces cosas chidas, las cosas chidas te pasan, güey. Qué chido, güey. Como subes las probabilidades de que te pasen cosas chidas. Sí, a huevo, güey. Y más eso que dices sin buscarlo, como, ah, como para que me pase algo chido, no, sino como que lo haces de corazón y automáticamente ya te llegan las cosas buenas. Y aparte es una satisfacción que tú sientes, ¿no? Al ayudar a la mano, güey, como, ah, güey, qué chido, güey, no mames. No mames, güey, invitarle un taco a alguien que tiene hambre, güey, se siente cabrón, güey, o sea, no nada más es como por el tú pararte de culo y decir yo ayudo y la vez, no mames, también uno sabe lo que es tener un mal día en el aspecto que tú quieras, güey, y que alguien te estreche una mano, o sea, con un taco, güey, escuchándote un minuto, güey, diciéndote unas palabras alentadoras, vamos, puede hacer toda la diferencia, güey. Sí, está cabrón, güey, yo te decía que de pronto, o sea, hay días malos, güey, que tiende, este, tú tienes tu pareja que la pasas bien, güey, que trabajas con tu mejor amigo, también hay momentos donde te sientes de la, güey, ¿no? Y como que la banda, como que por ser comediantes nunca topa, que hay veces que sí estamos en mal momento. ¿Tú qué haces en esos días así tristes que te toca, güey, que casi siempre son después de un show, güey, después de una semana de fiesta cuando te quedas solo, güey, este, si la pasas mal, o eres como muy desesperado. Muy oscete, no, sí, güey, muy seguido. En un día tan cabrón como cuando dimos show en la Torre Eiffel, que fue el día, el día, yo amanecí llorando, güey, no sé, también digo, también yo, yo sufro de depresión, a veces no sabes exactamente de por qué, pero te levantas y te sientes muy culero, y yo justo ese día sentía doble culpa, güey, de decir, ¿cómo te atreves a estar valiendo verga en un día como hoy? O sea, peor me hacía sentir a mí mismo de, no mames, güey, hay gente que está teniendo días verdaderamente culeros, que están teniendo uno de los mejores de tu carrera, y está triste el niño. Sí, como que da coraje. Sí, güey, como que así, güey, no me cueres, pendejo, güey, no mames, güey. Yo ahora cuando estés en Naucalpa, no en París, güey. No mames, güey, del metro indios verde, sí, cuando vas a parar. Ay, güey, pero no mames que el día del puto show, güey, ese día, tuve un día bien culero, güey. Como que ya sí sé que estoy ahí, y sobre todo si voy a tener show, como que sí, digo, a ver, estas dos horas vamos a andar muy deprimidos. Entonces, mi lista de videos de YouTube tristes, audiciones, güey, que a quién le cumplen un sueño, güey, ¿sabes? Así, este pedo se reencuentra con su padre después de 30 años, mamadas así, güey, ¿no? Sí estoy de sacarlo, güey. En mi casa, toda la vida fue muy, no llores, ¿y de qué lloras? Y te voy, una razón para llorar. Sí, güey, es como que la gran mayoría de nuestras edades nos educaron de esa forma, ¿no? ¿Quieres una razón? Digo, ya, ¿para qué llores, güey? Sí, güey. Siempre como que en mi casa estaba muy prohibido llorar, güey, hasta que me hice ya más grande, dije, ah, voy a llorar, güey. Sí, güey. No, nada más, ¿qué? Pues quiero estar mi lloradita. No sé, creo que también por lo mismo, a veces hago el esfuerzo de intentar como que solidarizarme o algo, porque a veces ni siquiera necesitas ayudar a alguien, güey, con solamente sentir tantita empatía y solidarizarte con lo que está pasando a alguien más, güey, pues ya, ya, ya con eso ya hiciste lo que muchos no, güey. Sí, sí, güey. Y que yo he sabido que en situaciones propias, para mí hizo, hizo algo muy cabrón, ¿sabes? ¡Uy, la verdad! ¡Ah, padre! ¡Oh, mames, güey! Un chaldito se sacó un día, güey. ¡No, mames! Gracias, güey. Un kit completo, güey. Comercialazo a buen, pero bien merecido, ¿eh? Sí, güey. Bien merecido, se lo ganaron a pulso. El sabor de México. ¡A huevo, güey! Un buen pambazo y un buen bollicito, güey, güey. ¡Ale, yo juro! Casi no tomo cosas, pues, estoy jugando a cruz, pero ahorita sí me... ¡No, mames! Porque yo me pido. ¡Ah, claro! Es que, es que para la gente del video. Digo, ya vieron el contenido que levantó en Veracruz. ¡Eso fue ayer! En tiempo, en tiempo vida real. Eso lo hizo ayer. Y hoy me dice, ¿qué pasó, May? ¿Vacara, vamos hoy? Y yo, ¡no, mames! Estoy viendo tus historias, güey. Y aquí está, y aquí está. Eso es compromiso. Compromiso con el contenido. ¡A huevo que sí! ¡A huevo que sí! ¿Tú cuando andas crudón, cuál es tu lo remario? ¡Chilaquiles! ¿Eres de chilaquiles, va, güey? Chilaquiles, güey, no. Toda la vida. ¿Chelita, chesco, agua mineral? ¿Qué le entras? Agua fría, agua fría. Todo lo que se supone que es malo. Dicen que... ¿Es lo que dicen, va? Dicen que es muy malo tomar cosas frías, que por eso no hay que comer sandía, pero yo siempre agüita bien fría y chilaquiles. ¡A huevo picoso! ¿Te dan crudas culeras? ¿Me dan crudas culeras? Sí, güey. No, creo que también por eso me he vuelto más marihuana, güey, porque ya me cobra factura el alcohol muy cabrón. O sea, sí ya... La bota no tiene desviertos. Está bien cabrón, güey, porque según yo, como que mi edad, 27, todavía era muy joven. O sea, yo pensé que en el juventudómetro todavía estaba muy del lado de que no iba a tener crudas, agruras, todas estas mamadas que se me activaron el año pasado, güey. Pensé de verdad que todavía me faltaban años para sentir un chingo de cosas que ya... Pues ya, en los 40 ya, en los 40 ya vas a andar bien canteado. Justo, yo dije, en los 40, güey, ya. 30 medios ya, te castigan la cruda. No mames, güey, yo ahorita... Desde ahorita, güey. No, 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 me tomaré 4 o 5 cubitas, güey, y más bien ando fumando. Yo ya... Más marihuana que nunca. Es mejor cotarreo, ¿no? Ajá. Es que ya después de que te fumaste el gallo, te pusiste bien agresivo, güey. Nunca pasarte de verga con alguien, ¿sabes? Sí, no, güey. Y la que a mí me pasa es que yo hice bien y puedo ir a recorrer dos horas a un cantón para seguirla, güey. Como que tomas decisiones bien pendejas, güey. El día de la... del auditorio, el tercer auditorio, güey, hicieron una fiestezota, güey. Ah, sí. Pero fiestezota. Sí, sí se echó a la casa por la ventana. No mames, güey. Todo, güey. Otro de esos momentos, güey, que te digo que... O sea, que si preguntas que si de repente entra la tristeza... Al otro día, güey, ese. Cuando me subí, cuando me subí a la fiesta todavía... ¿En los que dormías? Güey, yo me sentía como en escena de película así, como de BoJack Horseman, ¿verdad? Este pedo de un güey que está teniendo uno de los mejores días de su vida y yo escuchaba el desmadre abajo, güey, todos pasándola bien verga. Y yo arriba, ya cuando ya me acosté, como que me cayó un bombazo de... ¿y ahora qué? En el que no mames, güey, como... ¿No te dio por bajar? Me puse bien triste, güey. No, todo lo contrario. Más bien no quería que me vieran triste. Yo era como... No mames. Si alguien me va a ver hoy, tiene que ser con una sonrisa, güey. Ya me quedé arriba. Me acuerdo de estar acostado en mi cama así en medio completamente extendido de todas mis extremidades, güey. Y tener una crisis existencial bien culera, güey. No, güey, está bien culero. Muchas veces no me permito disfrutar muchas cosas bien verga, güey. Por eso luego lo que más acabo valorando es el... Es la noche que tal día me cagué de risa con mis compas, el día que, no sé, hace poco me fui de viaje con mi mamá, güey. Cosa que en mi vida hubiera valorado y no mames, ahorita para mí ese viaje no se me va a olvidar nunca, güey. ¿Egipto no? ¿Dónde andabas, güey? Sí, nos fuimos a Dubai. No mames, güey. Ah, qué chingonería, güey. Y tú, güey, que tuviste un acierto bien cabrón, güey, sin querer documentar tus shows. No quiero llamar fracasos, pero sí fue un fracaso. Ah, sí, güey. Tus shows son cuatro personas, güey. En un venue como para aquí, para cuatrocientas, güey, seis personas. No mames, pero está bien cabrón, o sea, que ahora ya viendo para atrás eso es un... Es una joyaza, güey. Es que envejeció bien, güey. Ajá. Porque si ahí si ese hubiera sido mi pico... Sí, güey. No, no. Todos hubieran dicho verga, pobre pendejo, güey. Eso fue el último que sacó, güey. Sería mi retiro. Sería el video que se sacaron del Ricardo Pérez y se retiró con este video, güey. Se rompeando ahorita. Ajá. Ahorita está bien, verga, sí. Sí, que chido. Sobre todo porque también me recuerda eso. Cuando siento que me estoy mamoneando tantito, vuelvo a ver ese episodio y... Acuérdate, acuérdate. O esos momentos tristes que dices, güey. Como que te dan para arriba de, güey, aquí sí era para que estuviera triste, ¿no? Estos días hay que aprovechar y disfrutar que estabas donde poca madre, güey. Y no, es bien a gusto, güey. Estuvo comentando todo. Ese fue el show, el de León. ¿Es el que menos gente metiste en esos? ¿O sí hubo unos que tuviste que cancelar, güey? Creo que cancelamos Mexicali. Creo que ese sí fue Soldín, güey. Ni uno, güey. Ni una alma, güey. Creo que ese sí canceló. Soldín, güey. Y Monterrey, entonces estuvo culero. ¿Documentaste también? Ajá. Por ahí lo tengo todavía, pero había muy poco material de lo poquito que pasó, güey. Bueno, había como dos mesas. Una con una amiga y su mamá. Y otra mesa como de tres, cuatro personas que Daisy ya no conocía. Para mí el triunfo era, no mames, cuatro personas que yo no topo. Jejeje, güey. Que vinieron porque me conocen de redes, ¿no? Porque son familiares y amistades. Platiqué un ratito con Luke Jonathan. Ajá. Como de entrevista. Pero justo porque yo no sabía qué más meterle, güey. Y el güey, ay, aparte llegó tarde. Entonces ni siquiera me pude aventar como que el episodio normal con Luke Jonathan. Extra triste, güey. Esto es como que yo decía, no, pues este, este sí no le veo ni por dónde, güey. ¿Y no salió? No. Tal vez todavía algún día les pueda sacar como que parte del contenido ahí que hay en otro clip, en otra presentación, puede ser, pero... Y después, papi, pabellones, güey. Hasta la verga. Oh, mames, güey, eso es una locura. Pabellones. Hasta ahora solamente hemos hecho el que hicimos en pandemia, pero ese era, creo que era el 30% de su capacidad. Pero ahora regresamos el 20, creo que es 28, 29 de julio. Sí, sí. Ah, 29 y 30. 29 y 30. 29 y 30. Y ahí sí, ahí sí ya. La del 29 no se ha llenado, eh, eh. Pero, pero ya con una sola, con una sola yo ya estoy en shock, porque el lugar es gigantesco, güey. Ah, está pasado de verga. No es por nada auditorio, pero la verdad por atrás tienen más chido el pabellón, eh, aunque le cabe menos gente. ¿Ah, sí? Sí, el pabellón, es que como aparte es más nuevo, los camerinos están más verga, güey, los muebles, como que todo dices, no mames, se siente muy VIP, güey. Como que siento que en los mismos teatros te dan la vibra del logro que desbloqueaste, ¿no? Si todavía hay trajes de Minions colgados en tu camerino, porque acaban de estar los Minions en la mañana, todavía no es así tan lujoso, güey. Ya, ya sí llega así. Imprimieron ellos y además, eh, eh, enmicaron. Ah, tú, camerino. El que dice así tu nombre, camerino, dices, a la verga, abres y el sillón es de piel. Ya la, ya la hiciste, tú y Lady Gaga, güey. Ah, güey. Ah, güey. Pero, pero sí. Sí, ahí sí, en el pabellón se siente el pedo de, no mames, ya la armamos, güey. Ah, qué chido, güey. Ya veremos a finales de mes, ahí andaremos. Ahí andará viendo Matita de Monterrey, para que le caigan ya la fecha del 29, 29 de julio, con los cotorros, que va a estar de poca madre. Ay, bueno, qué buena platiquita. ¿Te cabe algo más de comida, postrecito, algo así? Un postrecito, sí, güey, órale. Vamos a cazar algo. A seguirle, a buscar el postrecito, banda. Acompáñanos en este tour gastronómico con Ricardo Pérez, Meto Revolution. Hemos llegado, Mirich, al buen momento del postre. Así es. Nuestro postre será lo que a veces es el desayuno de muchos mexicanos. Ajá. Un rico y delicioso tamalito. Tamalito. ¿Cuál es tu favorito de...? Yo, yo soy verde, yo soy muy simple de verdad. ¿De qué tienes, carnal? De verdad, nada. Ya puro de dulce, camarada. Él es bueno de dulce, este... ¿Qué? ¿Uno verde aquí para mi compita? ¿Con bolillo o sin bolillo? Con bolillo, por favor. Sí, güey, güey. ¿Habéis chamando mojaqueñito, por favor? Se ven buenos, se ven jugosos. Sí, eh. Se ven bien jugosos. Güey, no más. ¿Tú los haces, carnal o nada? Te pueden venderlos. Nada. Nada es a venderlos, güey, güey. Ahí está. Esto, fíjate que sí la probé hasta ya más grande, güey. ¿Ah, sí, güey? De morro, de morro no... No, fue hasta... De hecho, fue ya haciendo comedia, güey. Los que pasaban en el guaco. O sea, obviamente ya había probado un tamal, pero chingarme... La guajolota. La guajolota, así tal cual, fue justo por cuando empezaba yo ir al guaco. Mamá, esto era lo que te revivías y de repente se te habían pasado las copitas. Llegaba derrapando de los tamales y... A las dos de la mañana eran los tamales. Y, güey, no mames, gracias, carnal. Eh, güey, sí, estaba aliviando. Eh, chame un mojaquito, carnal, por favor. Ah, jale, eh. Esto traes un medio kilo, eh. Si traes un medio kilo este tamar, güey, la verdad está bien poderosa. Super. Ah, me traje el plato de sí, güey. Yo... Yo pensé lo mismito, güey. Como que dije... Es que como ya lo reconocen, se toman ciertas libertades, güey. Con tu platito. Con plato, güey. Si ven, no está el de los tamales aquí. Era por allá. No más, güey. ¿Cómo se fue Lalo con su plato? Eh... Ya le diré yo a mi jefe que... Que es para YouTube. Que por eso le falta un plato, güey. Él lo va a ver en un video. Que lo despiden por el plato. No más, pues si no se va a dejar. Imagínate que lo corren por el plato, güey. Te lo llevas a ver, te voy a pedir un chingo de ganas de trabajar. Te los llevas a tu casa, güey. Como que ya no atreven la mierda, güey. Como que le echan mucho al trato. Y llevas... Y llevas a la pierna en tus plato. Y llevas a la pierna en tus plato. Y llevas a la pierna en tus plato. ¡Este es Juan, mon! ¡Este es perro! Ay, güey. Los chilos de pay. Ustedes son artistas, hermanos. ¿Así es? ¿Me puede decir algo de ustedes? No, respeto sin faltar a ustedes. ¿Ahí trabajamos? Pero diga, no, diga. ¿Usted quién es? Para el pueblo de la gente. ¿A poco traes Juan? No, yo no tengo. No, yo pura... Este... Pero para que nos imaginen. No pura señal de humo, hermano. Los huevos. Pero me meto al internet. Al café internet, va. La cotorriza, busca la cotorriza. Te va a aparecer un chingo de cosas. ¿Cómo? La cotorriza. Ya, te voy a olvidar de aquí a la esquina. Ahí está, hombre, olvidado, güey. Camara, May. Se pone... Cuidado, cabrón, cuidado. No mames. Este güey está loco. Se cruza sin vernos. Ay, güey. Ay, cabrón. Le vas a decir al coche, güey. Se pone caliente, güey. No, no escuche. Sí, sí, sí. Me dedicaron las buenas por acompañarnos en este tour gastronómico, güey. No, hombre, güey. Mil gracias. Pensé que no ibas a poder venir, güey. Pero qué chido, te quisiste un espacio. No, güey. Y nos acompañaste, güey. Qué chingo, güey. Feliz de la vida. Muchas gracias. Sigue haciendo contenido tan verga como el que haces, güey. Muchas gracias, guapito. Ustedes igual. Sin querer, güey. Ustedes están haciendo lo suyo, güey. Pero a la comedia le están ayudando un chingo a que nos conozcan más banda. A mí cuando me invitaron a la cotorriza, güey, ha sido de los... Al primer episodio de live. Soportaron la banda, güey. Está muy chido. No hay nada que agradecer, güey. Creo que justo lo que te decía de que para que pasen cosas chidas hay que hacer cosas chidas. Justo el que nos llegara un programa al que tanta banda viera, lo que queríamos era justo enseñarle a esa misma banda. La banda verga, güey. Banda que sabemos que es chida. Y no se fueron contigo de a gratis, güey. Eres verga, güey. Gracias, papito. Muchas gracias, güey. Nunca lo dudes. Muchas gracias, carnalito. Muchas gracias. Me dio mucho gusto ver que Richie te dijera, aquí vas a dar tu show un día cuando estamos. Un día aquí va a ser tu show y aquí vamos. ¡Lalo! 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 Un día aquí va a ser tu show. ¡Ojalá! Yo conozco, ojalá. Un día aquí va a ser tu show. Ojalá que sí. Porque yo también pensaba que el chile sí, güey. Ojalá que sí y ahí vamos a... Verán que sí. Ahí nos van a estar acompañando por otra pedota más. Y yo voy a llevar las tortas, güey. Las tortas de tamal, güey. Yo voy a llevar las tortas de tamal, güey. Yo voy a llevar los platos, yo voy a llevar los platos, güey. Y al carnal que se acaba de despedir. Está bien desganado esa rampa, güey. Si está viendo señores, está viendo este video. Ya córrese, güey. Trae una hueva. Una hueva que no puede con ella. Trae más actitud de limpiaparabrisas, güey. No, mami. Ese, güey. Lo vi con más pilas al monoso, güey. Sí, güey. El chile sí, güey. Trae más pila al monoso, güey. ¿Qué fue tu puesto favorito del tour gastronómico? ¿Qué te gustó más? El pambacito, güey. Sí, güey. Porque además moviste influencias para que nos pudiéramos chingar un buencito de mango ahí, güey. El pambazo, no lo voy a olvidar. ¿Cómo calificas tu experiencia del tour gastronómico, padre? Mira, el taco, el primer taco, me pareció muy bueno. Un 8-9, güey. Me pareció muy buena carnita. Después nos chingamos el... ¿El de guiso? El de guiso. Me pareció muy picante, güey. Ese lo sufrí más de lo que lo disfruté de la venta, güey. El guiso lo disfruté. Pues estaba bien repleto este. Servía muy chido. Eso que ni qué. ¿Cuánto costó? Depende de eso como lo califico. No os quería cobrar, güey. No os quería cobrar, güey. No. Sí, güey. Bueno, pues si está barato es un tacazo. Si está caro, tal vez escogería otra cosa, pero... No, con el detalle que tuvieron. Vayan, por favor. Sí, si vayan a los tacitos. Aunque no les guste el guisado, por favor chinguense uno. Y el... Ah, el papasito y los tamalitos. Y el papasito y tamalito, bien. El tamalito, pues como todos los tamales, ¿no? Nunca falla, nunca falla. Está muy chingón de bus. Gracias, güey. Gracias por acompañarnos, güey. Qué gusto tenerte aquí. Espero lo hayas pasado chido. Gracias, güey, amigo. Y ojalá y nos sigamos bien pronto. Saludos a toda la banda. Abrazote a todos. Ya lo conocen. Ricardo Pérez, La Cotorrisa. Ahí nos vemos. Y síganos a nosotros también. Que me imagino que va a venir banda acá de El Buen Ricardo. Taparrasta. Al lado de mis arregladas. Suscríbanse a este canal. Dejen like. Tóganme la campana. Si me tocan la campana, les avisa cuando hay un nuevo video. Y síganle el channel certificado de humildad. Gracias, papito. Acá a toda madre. Cabo que les va bien margar. Nos vemos. Son a todísima madre. Chau. Chau.